Los cortes eléctricos estos días han sido calificados en la demora, particularmente en la reposición, como desastrosos por el superintendente de electricidad y combustibles que ha expuesto ante la Comisión de Agricultura. Es la misma impresión que tenemos todos. A esta hora, este día martes, siendo aproximadamente las 6 de la tarde, todavía tenemos, a lo menos en la región de O'Higgins, del orden de mil casas, mil hogares sin suministro eléctrico. Esto es intolerable. Lo que le hemos pedido es primero aplicar el máximo rigor de la ley. Esto es asegurar no solo las sanciones que van al bolsillo del fisco, lo que no nos importa, sino que también las compensaciones. Esto es, dentro de los primeros 15 días del mes de julio, las empresas eléctricas tienen que declarar la totalidad de las interrupciones, cuestión que es fiscalizada por la superintendencia, y estas interrupciones deben dar origen a los descuentos en las boletas que correspondan según la ley eléctrica. En segundo lugar, esto obviamente no obsta al derecho a recuperar los artefactos eléctricos que se hayan quemado, producto de las variaciones de voltaje que se suelen producir, u otros daños, los que tienen que ser reclamados ante la SEC o ante el Servicio Nacional del Consumidor. El Servicio Nacional del Consumidor, particularmente en la región de O'Higgins, tiene convenio con la mayoría de los municipios, y que los reclamos se pueden presentar también directamente ahí. Y por último, le hemos pedido al superintendente que sea extremadamente celoso en exigir medidas preventivas para los próximos frentes de mal tiempo y para el resto del invierno, porque el invierno está recién empezando. Y esta situación desastrosa de estos días no se puede repetir.